Mi nombre es Raúl Gerardo Paz Salinas y el taller que estuve impartiendo es un taller de talla directa en Cantera y en Otras Piedras. Cuando empezamos el taller coincidió con un trabajo colectivo al que llaman Coatetli que en este momento se trataba de hacer el camino que lleva de la entrada al atrio a la puerta de la iglesia, se iba a hacer un camino de piedra e invitar a los jóvenes que estaban haciendo el trabajo comunitario y que cada sábado se reunían en el atrio de la iglesia a picar piedra. Entonces ahí se empezó a desarrollar el taller. De ahí salieron algunas personas que se vieron interesadas en el trabajo ya que normalmente su trabajo tiene que ver con esto del picar piedra solo que ellos lo hacen para la construcción. Entonces en este caso hubo mucha gente interesada para poder desarrollar en esto y poder hacer trabajos que dejaran más dinero. Pues ahí empezó el taller. Después cuando terminaron el trabajo del Coatetli cambió la población del taller. Ahora empezaron a llegar los adultos mayores y los niños. Y ellos me traían piedras muy interesantes cuarzos y jadeitas y piedras muy bonitas de colores. Entonces empecé a trabajar la escultura y la talla directa pero en miniatura. Entonces empezamos, se puede decir casi que joyería. Pero las piedras que llevaban se prestaban mucho para esto. Entonces trabajamos imágenes que venían ya sugeridas en las piedras. Las sacábamos a relucir, las pulíamos y les dábamos un contexto. Ya fuera para un dije o simplemente para ser exhibidas le poníamos una base. O las montábamos en otra ocasión sobre unos bules. Hacían incrustaciones. Entonces el taller se desarrolló muy tranquilo y en un ambiente muy familiar porque llegaban adultos mayores, señoras, los niños y todos le entraban al trabajo. Ahí fueron conociendo el uso desde el cincel, limas y la esmeriladora. Y ahora ya al final empezamos a trabajar piedras mucho más duras que empezaron a llevar, pero que eran muy bonitas, pero eran demasiado duras. Empezamos a trabajar con poco de herramienta pesada. Y también hubo respuesta y llevó trabajos muy bonitos. Ahí con las anécdotas de la población que les habían robado la cruz del atrio. Entonces, pues bueno, todavía está, veremos hacer la cruz grande, pero hubo algunos interesados que empezaron a labrar cruces en un formato más pequeño, pero espero que a toda honra una de ellas ya quedó clavada en un monumento de las calles de San Andrés. Y también se elaboró una virgen de Guadalupe, que es como si estuviera brotando de la piedra. Entonces, la llamamos Nuestra Señora de la Roca. Estoy muy agradecido con el Instituto de Cultura para empezar con la culta, con todas las instituciones que tuvieron que ver con esto para que se pudiera llevar a cabo. Y con la población de San Andrés de la Cal, también estoy altamente agradecido por la acogida tan fraternal que han tenido conmigo y que han sabido encontrarle el propósito a estas actividades. Lo que pasa es que hubo malentendidos. El primer malentendido fue que el taller estaba dirigido a la talla directa en cantera, pero resultó que no había cantera como la pensaba yo en bloques grandes. Que al final sí apareció la cantera como yo la había visto, en piedra bola, o sea, de la que baja del río. Pero resulta que son canteras, nada más que están en bola. Y esos son los que acabamos trabajando con los chamacos, haciendo artesanías con ellos. Pero también estaba dirigido a la juventud, entre 14 y 29 años de edad. Que después del cuatete, emigraron al norte de Estados Unidos y a Canadá, y ya no pudieron seguir asistiendo a los talleres. Algunos de ellos trabajaban para la construcción, entonces solo llegaban a pedir asesorías acerca de trabajos que estaban haciendo en su casa. Y entonces hubo que ir modificando, digamos, la línea del taller, pero siempre manteniendo lo que es la escultura y el detalle directo. Y pues lo bueno es que a fin de cuentas acabó siendo recibido por todas las edades, porque tuve desde niños de 5 años hasta un señor, y una señora de 78 años que iban a trabajar. conmigo en los 90 años. Pues un agradecimiento en especial a los mayordomos de la Comunidad de San Andrés, que fueron los que me proporcionaron el lugar para dar el taller, y la atención de guardar las herramientas y de todo lo que se nos ofrecía.